Con esta canción, el señor Nino Bravo va a tener el placer de acompañarme a cantar. Con esta cosa no lo voy a hacer con pista porque no me la sé. Esa canción es pesada. Vamos a ver. Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor dorando las arenas Donde limpió el mundo bajo la luz de las estrellas Donde el fuego se hace amor, donde nos habla amor y el monte se lo va Hoy encontré un lugar para los dos en nuestra nueva tierra América, América Todo un minso jardín, eso es América Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América Cada nuevo atardecer nos desarrae y escucha el viento Y él me trae con su canción una queja de amor Como un lamento El perfume de una flor, el ritmo de un tambor En las paladeras Con ron, 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 ron y paz Todo un pueblo en sus cadenas América, América Todo un minso jardín, esto es América Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América 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 Todo un minso jardín, esto es América Cuando Dios hizo el Edén, cuando Dios hizo el Edén, pensó en América Casi, casi, casi Voy con Gabriela ahí, con la cancioncita Amén Amén